¿Listos para la Navidad chicos? ¡Sí, Capitán, estamos listos! ¡No los escucho! ¡Sí, Capitán, estamos listos! ¡Buuu! Me prende una piña debajo del mar Bob Esponja Su cuerpo absorbe y sin estallar Bob Esponja Mi mejor amigo que podes desear Bob Esponja Y como un pez le es fácil flotar Bob Esponja Bob Esponja Bob Esponja Bob Esponja Especial Navideño de Bob Esponja Hoy presentamos El Especial Navideño de Bob Esponja